Gracias, bonita. ¿Le duele el mar a usted? ¿Eh? ¿Tu cabeza? Ah, ¿de golpe? Sí. Ah, sí. ¿Uno? Le voy a tener que conseguir un hielito. Sí. Sí, un hielito. Pero antes tenemos que hacer otra cosa. ¿Se puede con las manos atadas? Se me ocurrió ni idea. ¿Cuál? Dios, Tony, sos un salame, hermano. Nunca más te doy bola. Pará, loco, no me eché la culpa a mí de todo. Pero más vale que es tu culpa, más vale que es tu culpa. A ver, ¿quién me dijo que la besaras? ¿Quién me dijo que la besaras? Yo te dije que la besaras, pero no de la manera que lo hiciste, animal. Escucha una cosa, José, tenés que escuchar y aprender. Primero viene la entradita y después el plato principal, viejo. ¿Qué entradita me hablás? No me contaste la entradita ni del plato principal. Me dijiste que vaya de frente. Sí, de frente, pero si la mina te da algún centro o algo. Si no, no. Yo estaba ahí y pensaba que, ¿viste? Cabeceaba, sí. Y hablando del chetito, te tiraba centro. José. Vale, todo te tengo que explicar. La amarré, ¿no? La amarré. No, 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 no estás. Se va perdido, ¿eh? Sí, la amarré. Sí, pase, pase. No rompe, no, 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 no. Pase. José. Permiso. Aguanta. Ya está. José. José, quiero pedirte perdón por lo que pasó. Realmente, mira, yo no estoy bien, no estoy pasando un buen momento. Vi mal a mi hermana y me arrebate. No estuve bien, para nada bien Vicky tampoco estuvo bien Vicky es una chica que es divina Pero es una chica que tiene problemas Que hay que explicarle las cosas ¿También? No, no No, no está bien Porque no es solo por el beso que vos le tapaste a Victoria ¿Me entendés? Es porque yo realmente quiero que vos y yo Hagamos borrón y cuenta nueva Y empecemos nuestra relación de cero Bárbaro No, vos no me entendés, gordo No, 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 no No me estás entendiendo Yo lo que, quiero que vos sepas Que tal vez con el tiempo Yo pueda ser como una Como una mamá para vos Bueno Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que sí? Bueno, quiere decir que vamos viendo, Constanza Pero mirá que vos es una mamá divina Y súper canchera Mamá tuya, mamá de tus hermanas Vamos viendo Dale Dale, dale, dale Chao, José Chao 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 Chao, ¿eh? Saludo también a las chiquitas, ¿eh? Un beso a todas Y no te las doy a ustedes El beso Tonto Tonto Qué va La mina se piensa que soy tarado Esta mina se piensa que soy... Sí, te va a escuchar Eso tampoco es ninguna tarada Vilo ¿Qué dices? ¿Qué dices? No es que me enfermita ¿Viste? Espero que te haya cuidado Porque es como dice mi abuela Esta mina no da puntadas sin hilo, José Por algo se está haciendo la buena Ojo Ojo No entendí lo que hiciste así de puntadas sin hilo ¿Qué no aprendes a hablar? Estuve tan amor, tan divina con los chicos La verdad que cuando quiero ser buena fui tan buena Y tan manipuladora ¿Manipuladora por qué? Dice lo que vos me dijiste ¿Viste? No te dije Fui lo traté divino Y estuvieron amorosos también Pobres Me dan una pena esos chicos Son como, ¿viste? Los perritos que andan sueltos por la calle Que si vos le das algo para comerte Te siguen toda la vida Sí, o hasta que se dan cuenta Y te muerden Te tienen que hacer un trasplante de cara Que te queda así Mira, mira, mira Como te queda Te queda así Versajo igual, ¿entendés? Es como un peso que tenés en el labio Pero después Ahora te van a tener que hacer Debbie urgentemente Es un trasplante de cerebro A veces te pones tan tonta No te digo No te escucho No te escucho Te voy a decir tres cosas ¿Qué? Una No me vas a hacer llorar Dos Me voy al gym A ver a Montu Tres Me encuentro con el comandante Rayo ¿Qué le digo? ¿Te arreglo algo? No encuentro Nada ¿Qué le vas a decir? Basta, terminala con Rayo No me gusta Basta, no me jorré más Ay, nada, nada Basta, terminala con Rayo Ay, ¿cómo te ponés? Te viene como el hormonazo ¿Cómo te pone, Rayo? Basta, Debbie Terminala No seas tonta Te dije que la cortes ¿Me maltratás así? Me doy media vuelta ¿Y me...? Media vuelta no Porque me voy a chocar con esa pota ¿Me sigo derecha? Andate, sí Estás comiendo mucha carne Sobre que estás muy agresiva Me voy ¿Tapi? Sí, sí Aquí nadie Agresiva ¿Quién? Hola ¿Qué? Martín, ¿qué? Usted llama ¿Y? ¿Pudo? No me apure Si me quiere sacar bueno Si me apuro No le saca ni bueno ni malo Es que no puedo ¿Cómo que no puede? Vamos vos Vamos, mordica Vamos, póngale, agarra Póngale, vamos Mojita Sí Dígame, ¿tu hermano Nació así o se puso así con el tiempo? ¿Qué? Así de estúpido Nació o se puso Estoy por ese momento Y luego va a pasar ese tipo de pregunta Bueno, te quiero ayudar ¿Sí me quiero ayudar? Sí Entonces termine con el interrogatorio Y dejar de miedo a la vez Vamos Qué malo que tenés Mojito, es alucinante Vos te tenés que dedicar a el ciudad Si te digo Esto es obvio que es para vos Te gusta, ¿no? ¿Está bien así, mamá? Alucinante Estás sacando todos los ojos Sí, sí, entrenen un poco Esto es un gimnasio de vos No es un box de un sauna ¿Qué te pasa, carocito? No me digas que te me pusiste celoso No digas Seguís frenándolo, muchachos Y por lo que se leen por mí Les pido, por favor Caro, dime una cosa Para acompañar a Isafé Traeme un bocadín de ceitán ¿Eh? Es horrible Y unas pasas con un aceite de sésamo O algo así Si vos querés, no, te invito yo No, bebé Yo quiero seguir con un masaje Ah, bueno, le traeme el mío Sí, sí, sí Paren, paren este papelón ¿Sabés qué? Se me va a arrepender a cada vez Ah, no, Caro Escuchame una cosa Decile a él Que hace reflexología Que hace digitopuntura Eso es experto Andá a verlo al Quique Andá a verlo al Quique Que te toca y te deja nuevo ¿Qué va a tocar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy perdiendo algo Basta ¿Qué no lo sabía? No En el conventillo hay una cola Pegó un laburo No sabía ¿Qué está haciendo el Quique? ¿Qué laburo? El Quique pegó poder 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 Chicos, me están dejando afuera Me arredo y cuentan Paren todo Basta Somos un equipo No somos un equipo Si alguien tiene poder Yo lo quiero conocer ¿Qué problema te acoge, hija? Hace días que vengo Con patada al hígado Como un poquito de huevo Lo vuelo Pum Y me patea el hígado Mira, a mí me pasa eso La mía Como el hígado Y me patea el hígado A ver, ¿dónde? ¿Dónde está el hígado? Acá Pum Ahí está el hígado A ver, hijita Ven, ya se quedó Vamos a hacer imposición de manos acá Toda esta zona Toda esta zona Duele, ¿no? Duele, duele Ya El mal me está entrando a mí Y ya lo voy desplazando A los distintos lugares ¿Acá duele? No No duele acá No No duele ¿Y acá duele? No, no duele No duele acá Ya va pasando Ya va pasando, ¿eh? Los caminos del Señor Los caminos del Señor Por eso Porque ya está pasando Y los caminos del Señor Van bajando Van bajando Y acá duele Duele Yo entiendo, mis amores No duele acá ¡Ah! 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 ¡Axtruz! 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 ¡Ay, mi carnal! ¿Qué pasó, Quique? Que alergia al tratamiento No, no sé ¿Cómo introducir la cura? Yo quiero que se queden en claro, ¿eh? Porque si ustedes nos ponen fe Yo no puedo Yo solamente soy un transmisor de energía nada más ¿Qué? ¿Para qué sigue? ¿Para qué sigue? Querida, mi amor Mi amor, ya no puedo Ese asunto es muy grande No puede desaparecer la cura Querido, toma a la niña bonita Para vos Gracias, señora Bueno, hace la fila, querido Buena hijita Sí Permiso Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué me haces por acá? Eh, acá, viendo Viendo a Chiquilón ¿Por qué pasa? Ah, va, es muy largo de explicarte Es un circo Que están armados estos giles Si quieres hablar tranquilo Tenemos que ir a la pizarra bonita Porque no se puede Es imposible Dale ¿Sí? Sí ¿Cómo que Martín está de ver En un restaurante? No me hiciste nada ¿Para qué querés que te lo diga? ¿Qué podías hacer? ¿Apunearlo con tus sillas esculpidas? No sé ¿Vos estás en contra mío también? No, yo estoy esperando Noticias de Martín Dios mío Me quiero despertar De esta pesadilla Vos, cosita Sos testigo De que la recepcionista Me está ocultando información Perdón ¿Me estás bajando el cargo? Ah, no, viste Si a mí no me necesita para una cosa No me convoqué para la otra ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Estás que no se puede dormir acá? Miguel Están a punto de fusilar a Martín Y en esta maldita oficina Nadie mueve un pelo ¿Dónde lo fusilan? ¿A qué hora? Entré a tu oficina a decirte Pero estamos durmiendo la siestita Ah, se les pedí Pensé que era una pesadilla No, eras vos al final ¿Qué pasó entonces? Pasó Que estaban almorzando En un restaurante Y ahora los tienen de rehenes A Martín, Alfredo y la bonita Uy, la pucha Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste, la monita? Sí, sí, la bonita, la bonita ¿Vos querés decir que Martín está con la monita? Siempre está con la monita Corazón, permiso Miguel, vamos ¿A dónde? A buscar a Martín Pero antes es un papecito Que no puedo robar ¡Están muriendo! ¡Entré que viene! ¡No les va a pasar nada! ¡Sala, que los papás no se han ganado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me quiero morir, Miguel! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, no! ¡Por favor, chico! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡De repente, no! ¡Por favor, soy Constanza Insúa! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Soy Constanza Insúa la novia de Martín Quesada! Perdón, perdón La foto después Vamos a ir a la fuente Y nos sacamos la fotito allá ¡Por favor, déjenme pasar! Un segundito Por favor, déjenla pasar ¿Usted cree que se desatará antes de mañana? Estoy intentando Mire que Mercedes se sulfata toda Cada vez que yo llego tarde a la oficina Te lo decía Mercedes Que yo te di permiso para llegar tarde Ah, bueno, bueno Díjeme, bonita ¿A vos te preocupa tu hermano? ¿O te preocupa tu novio? ¿Está cargando? Primero mi hermano Ahora mi novio ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se descancha Y se desata de una vez? ¿Qué es una churrucita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está linda la charla Me perdí de algo Esa boquita sin mordaza A ver la lengüita Ah, es que se la comieron los ratones La lengüita Es que no podía respirar Ah, sí que no podía respirar Muñita ¡Ay, ya! ¡Tenía la charla! ¡No! Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Me quiero amarte Después de verte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Me quiero amarte Después de verte Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Como un vagabundo y no me va a respiro Porque sé que no me va a ser